El Club México de Santiago, la entidad más destacada en la promoción del boxeo en Chile, cumplió 83 años de vida en su tradicional sede del Centro de Santiago, la cual fue donada por el gobierno mexicano en la década de los 60. En el recinto de calle San Pablo se respira México en cada rincón, con bustos en su pasillo de ingreso en recuerdo a los presidentes Benito Juárez y Adolfo López Mateos y placas conmemorativas de la estrecha relación entre los dos países. Tres gimnasios albergan cada semana a los más de 600 deportistas que se congregan a entrenar, algunos sólo para mantener la condición física mediante una rutina de ejercicios y otros en su carrera rumbo al boxeo profesional. La presencia de dos cuadriláteros, uno de entrenamiento y otro para veladas amateur y profesionales, dan cuenta de la importancia que ha tenido y tiene el boxeo para el Club México, cuna de varios deportistas profesionales. La Escuela de Boxeo, de carácter recreativa y mixta, busca difundir el boxeo y pesquisar a jóvenes talentos que luego se puedan integrar a nuestros equipos de boxeadores. La Escuela del Club México es pionera en Chile en el llamado boxeo recreativo, el que sólo busca mejorar las condiciones físicas de hombres y mujeres aplicando algunas técnicas de este deporte en forma lúdica. Con información e imágenes de Julio Grite, corresponsal en Chile, Notimex.